muy buenas a todos y bienvenidos sean a nuestro canal hoy les vengo a conversar un poco sobre lo que sería la katana cr6 que he adquirido ya hace un poco más de cuatro meses he subido varios vídeos de la motocicleta y me han estado preguntando un poco algunas pequeñas reseñas de ella pero dadas las circunstancias de tiempo y cosas así no he podido tapar vídeo del canal hoy de manera muy muy informal preparé el vídeo explicando o dando especificaciones de la motocicleta a lo que me he logrado informar de antemano les pido disculpas si me llegara a trabar un poco dijera palabras que no son dado ya que es un vídeo que no he anticipado no lo he pensado no he planeado nada es solamente quiero compartirles el vídeo de la motocicleta creo que hace un poco corto pero trataré de explicarme lo mejor posible para que ustedes puedan entender un poco sobre la motocicleta en primer parte tenemos lo que sería un marco multitudular en aleación de aluminio el motor es un motor monocilíndrico de 25 caballos de fuerza el motor es un motor de doble árbol de leva a cuatro válvulas no funciona con dos válvulas lamentablemente me han preguntado si la motocicleta es inyectada y no la motocicleta es totalmente carburada en la capacidad del tanque de la motocicleta tenemos un tanque con 15 litros o 14.8 me gusta redondearlo para que queden números cerrados también lo que encontramos que para mí es muy atractivo la motocicleta es una parte lo que sería totalmente las luces todas todas las luces desde direccionales hasta luces de parque y principal todas son en led me gustaría mostrarle un poco sobre lo que sería la parte de las luces las direccionales las encontramos en esta parte luz de parque luz principal que por cierto la luz principal es una luz de este led pero viene en lupa para los que son de aquí de costa rica pues ya sabrán y si hay alguien que está viendo mis vídeos desde otro país este la lupa es un pequeño aumento en la luz como para que una luz o más amplia o más larga la verdad la luz de esta moto si me disgusto un poco porque en lo que es luz baja la luz de la motocicleta es muy mala no alcanzas de ver mucho más allá como te permiten las luces bajas de cualquier otro tipo de motocicleta más que todo la luz alta si me impresionó sólo que si se las prendo ahorita se encenderán los halógenos led que le ando puestos porque ya la motocicleta la tengo hace poco más de cuatro meses o como por ahí andan y ya le metí un poco de mano pero al menos trataré de enseñarles la luz de la moto eso es lo que es en luz alta en luz alta encontramos igual luz led y tenemos tres cuadros led que por cierto solamente la luz de la moto alumbra muy 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 bien la luz alta eso sí me convenció pero lo que es lo que serían todos los halógenos es excelente terminar de ponérselos como para complementar la luz baja porque es bastante mala después en lo que serían las suspensiones encontramos una suspensión este telescópica frontal y en la parte trasera tenemos un compensador mucho también me gustaría compartirles lo que sería un poco la parte de frenada de la motocicleta en la parte frontal encontramos un cáliper de un solo pistón y en la parte trasera encontramos un cáliper de dos pistones ambos frenos de la motocicleta son en disco y más o menos lo que mide el pistón perdón lo que mide más o menos el disco trasero es unos 42 milímetros y el frontal si no recuerdo ahorita la información pero se las compartiré en los comentarios por si alguno lo quiere saber el tema de manejo de la motocicleta la motocicleta se maneja muy bien la verdad es muy cómoda para viajes largos viajes cortos andar aquí en haciendo mandados en lo que serían los centros de los pueblos o ciudad y la motocicleta se desempeña muy bien ya la han dado bastante la calle en el manual de conductor con el manual que trae la motocicleta dice que la máxima velocidad de ella es 135 kilómetros me gustaría desmentir un poco ya que yo he logrado llegar la pegar entre 155 a 150 kilómetros por hora se queda un poco más pero no he tenido chance de correrla un poco más pero al menos ya para que sea un motor 300 y pueda alcanzar esa velocidad se desempeña muy bien a pesar que es un motor carburado ya que mucha gente dice que el motor carburado que a esas velocidades no responde igual que no tiene el mismo jale que un motor este inyectado los desmiento puedes ir a 120 kilómetros por hora bajarle un cambio bien 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 y poder adelantar o mantener el mismo cambio y de igual manera la motocicleta te va a responder esto gracias a los 25 caballos de fuerza que trae la motocicleta me atrevo a compararla con la tnt 25 lo que sería una salida porque la moto la verdad la verdad la verdad tiene muy 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 buen jale me gusta mucho en lo que es la moto cuando le das un gasazo acelera muy 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 bien la verdad después en la parte de lo que sería el tablero encontramos un tablero totalmente digital en él nos marca lo que sería luz neutral o el símbolo de neutro nos marca lo que sería la marcha engranada o la marcha que estamos en ese momento revoluciones kilometraje tenemos el medidor de combustible y tenemos este el odómetro o el trip que le dicen también me gustaría hablarles un poco sobre lo que es este la parte de suspensión que es un punto que yo siento que es muy 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 importante la suspensión trasera por la posición en la que está no es como muchos prolín casi que vienen verticales este inmediatamente desde que termina el marco en esta zona de acá el marco prácticamente termina aquí y la suspensión termina totalmente vertical entonces este al ir solo en la carretera la motocicleta la pura pura verdad brinca mucho si vas con alguien acompañado la moto funciona perfecta no brinca no golpea nada pero al ir solo la motocicleta en la parte trasera golpea bastante no es cualquier golpecito ni nada no si golpea bastante la verdad es algo que no me 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 gustó en lo que sería la parte de suspensión si he averiguado y si he visto que se le puede cambiar pero para hacer ese cambio habría que cambiar lo que sería la horquilla trasera y buscar el prolín y este bases para poder adaptar la nueva suspensión si se lo quiero hacer porque es algo que me gustaría verla más adelante lo que tenemos en la parte de llantas encontramos lo que sería la llanta latera de 110-70-17 y la llanta trasera encontramos la llanta de 150-60-17 en la parte trasera de la motocicleta vamos a esperar que pase un poco el viento también lo que encontramos en la parte de atrás no tengo nada de otro tipo de motocicleta no me gusta hablar más de otro tipo de motocicleta porque tal vez no las he podido probar pero algo que si no me gustó fue el porta placa de la motocicleta a pesar que es un porta placa muy muy rígido no se te va a aflojar no se te cae no me gusta porque parece una NS y sinceramente eso en una motocicleta a mi no me gusta me gusta mucho que se vea la parte de atrás de la llanta que si una llanta ancha que se aprecie muy bien y poder ver siempre la parte trasera de la motocicleta sin nada pero he estado pensando en ideas como para poderse las quitar y si se las podría llegar a quitar más adelante después también lo que encontramos en la parte delantera de la motocicleta lo que encontramos en la parte delantera de la motocicleta para el viento lo que encontramos en la parte frontal de la motocicleta era lo que sería el radiador que era lo que les estaba conversando la moto es empleada totalmente por agua y en la parte frontal encontramos lo que sería el radiador el depósito del coolant o del agua del radiador está un poco inaccesible tendríamos que quitar una tapa de la motocicleta para poder ingresar al carro donde podemos echar el coolant o ver el nivel del coolant se puede observar por la parte delantera pero es un poco incierto no se ve muy bien el primer problema que tuve con la motocicleta al principio fue que el coolant me estaba jugando por la parte de arriba cuando iba en una carretera mala, digámosle calle de lastre la motocicleta me estaba derramando mucho coolant y me extraño más bien eso la llevé a revisión, se chequeo e hicieron un trabajo no se que le habrá hecho el muchacho y se selló el problema no hubo más y de momento ha funcionado perfectamente me han preguntado que si la moto se afloja o como es de tornillería y todo no, no se afloja, la motocicleta la verdad es muy 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 socadita pero mi hermano me la chocó, ya la motocicleta me la estrenaron pero no he encontrado repuestos en lo que sería en la agencia en la agencia no he podido encontrar repuestos si me dijeron que me los iban a buscar pero ya es poco más de mes y resto y no tengo respuesta alguna de lo que serían los repuestos de la motocicleta no es mucho pero tampoco es algo que se tiene que dejar pasar por alto ya que si compras una motocicleta nueva te gustaría tener el respaldo de la agencia pero lamentablemente no he logrado encontrar no he logrado encontrar respuesta alguna de la agencia para con los que serían las cosas de los repuestos después de ahí la moto me ha funcionado excelente no me ha fallado en nada, 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 nada más que una torta que me jale le quebré una parte del piñón de atrás porque la metí a un lugar donde no debía era como que un lugar para motos de montaña pero aún así pasó llegó bien pero si dañé la bucina trasera más que todo eso era lo que me han preguntado quería sacarle las dudas y espero les haya gustado el video y poder haber aclarado un poco las dudas la persona que se quiera hacer de una motocicleta de estas podría hacerlo no he hablado mal de la moto no he sentido que sea mala me ha gustado mucho la motocicleta la verdad y la verdad se las recomiendo bastante pero en parte si la fueran a tratar de conseguir porque es una moto accesible a repuestos de momento en el país no no tenemos muchos repuestos de hecho nada se podría decir que nada la verdad muchos no ni pocos no hay repuestos la pura verdad pero si se tiene cuidado y esperamos a que entren los repuestos en agencia esperando que sea cierto la motocicleta funciona muy bien así que amigos esto ha sido todo por el día de hoy y recuerden compartirlo con sus amigos y si les ha gustado el video pulgar arriba vamos aquí vamos a ver